Es que es una prestigiosa institución a la cual le debemos mucho porque siempre ha estado presto a los servicios del Cantón Puerto López y así trabajar en conjuntamente tanto el GAC parroquial de Machalilla como se encuentra la concejal también aquí María Enchundia, los otros compañeros ediles y hacer una unión porque la unión hace la fuerza. Las instalaciones serán mucho mejor para que ellos se adecúen y en este caso también trabajar en conjunto con el señor alcalde por un beneficio mejor y un mejor Cantón Puerto López. Un saludo fraterno a esa institución que siempre nos ha brindado el apoyo el Cuerpo de Bomberos que cumple sus 70 años. Para mí es un gran honor estar aquí en esta gran y prestigiosa institución como es el Cuerpo de Bomberos, estar aquí por su 70 aniversario que es un gran honor para la ciudadanía del Cantón Puerto López tener esta gran institución y a la vez también brindarle ese gran apoyo a la gran institución como es el Cuerpo de Bomberos. El 16 de abril del 2016 cuando hubo el terremoto pues lamentablemente el edificio del Cuerpo de Bomberos fue demolido. Ahora con la nueva administración del señor alcalde pues se está haciendo por intermedio del departamento de la reconstrucción y también para ver si se logra ese objetivo que es la Casa Bomberil.